Me voy a arrepentir, pero te voy a contar en este vídeo mi estrategia para endeudarme durante la crisis. Hola amigos de Inversores, aquí Pau Antón Inversores hace más de 15 años en bolsa de inmuebles y en negocios y hoy te comparto mi estrategia, la que me va a servir para endeudarme durante la crisis. ¿Y por qué quiero endeudarme durante la crisis? Para aprovechar el efecto multiplicador que tiene la deuda. Y sí, digo deuda porque me gusta hablar de deuda, no me gusta hablar de apalancamiento porque para mí la palabra apalancamiento suena demasiado bien para algo que tiene tanto riesgo como la deuda. Así que en este vídeo no hablaremos de apalancamiento sino que hablaremos de deuda. ¿Cómo puedo endeudarme? Te puedes endeudar si tienes una buena situación financiera. Así que mi trabajo en los últimos años ha sido delante del banco presentar unos números fantásticos en todas mis empresas, especialmente en las empresas inmobiliarias. ¿Por qué? Porque cuando llega una crisis y los precios bajan muy, 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 muy abajo, si tú tienes unas buenas empresas sólidas, con buenos balances, con buenas cuentas, entonces sí que es el momento de endeudarse. Ahora no es el momento de endeudarse, no es el momento de apalancarse que dicen muchas personas. No, para nada. No te endeudes ahora, no te apalanques ahora. Ahora ten buenos números, ten buenos ingresos. Entonces demuestra al banco que eres un tío sólido, una persona de fiar, una persona que realmente es confiable y tiene empresas, tiene una buena renta. Haz que seas una persona no solo que tiene ingresos fuertes en sus empresas, sino también, aunque pagues más impuestos, insisto, aunque pagues más impuestos, que seas una persona que realmente lo que hace es poder demostrar más ingresos a nivel personal también. Que pagues más renta, que seas una persona realmente que tiene unos ingresos más altos, porque el banco verá, empresa sólida, persona sólida. Venga, adelante. No ahora, cuando venga una crisis. Los bancos en la crisis tienen necesidad de financiar poco. ¿Por qué? Porque cierran el grifo. Pero les interesa mucho financiar una cosa, sus activos. Los activos que el banco se queda, esas hipotecas de casas que el banco se queda, esos inmuebles que van acumulando en el balance del banco y le lastran sus números porque el banco no es una entidad para acumular inmuebles vacíos o incluso que se les terminan ocupando. Por lo tanto, lo que va a querer el banco es vender eso. Prefiere venderlo y hacer hipotecas que tenerlo en sus balances, en sus números. Y esa es la estrategia que vamos a utilizar. Número uno, economía personal saneada. Número dos, deuda limpia, empresa sin deuda, pero a la vez que hayan visto movimiento, que hayan visto actividad, que hayan visto como tú has cogido préstamos, por ejemplo, a nivel de la tarjeta de crédito, ¿no? Que la has pagado rigurosamente cuando tocaba, ¿no? Y no te has excedido en el pago de las mensualidades, digamos, mes a mes, ¿vale? Es decir, que lo que consumes un mes, ¿no? Pues lo pagas, etcétera. Que has podido coger puntualmente alguna póliza y la has devuelto rápidamente sin problemas. Que has podido tener alguna pequeña hipoteca y también la has pagado. Que vean que eres una persona que tiene cierto histórico que siempre ha cumplido. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese momento, cuando llegue el gran momento de la debacle, con un montón de activos a nombre del banco, con un montón de deuda, al banco vas y le dices, mira, yo tengo ese dinero propio, quiero que me dejes una hipoteca. Por el 80%, por ejemplo, del importe. Y quiero que me rebaje el precio de estos activos. Y quiero esto, esto, esto. Y os voy a contar ahora una historia personal de unos amigos míos que hicieron esto con un banco y consiguieron una rentabilidad espectacular. En primer lugar, tenían un lote muy grande de inmuebles en la zona de Barcelona. No solo Barcelona Capital, sino en la zona metropolitana de Barcelona también. Por 10 millones de euros. Y negociaron con el banco una rebaja sobre ese precio que salía en la web de la mitad, a 5 millones de euros. Esos inmuebles, perfectamente, se podían vender a 10 millones de euros, pero negociaron con el banco a 5 millones de euros. Fíjate, están consiguiendo a mitad de precio. Pero no se lo hicieron esto, sino que al banco le dijeron, mira, yo tengo ahora mismo un patrimonio de 1 millón de euros, me vas a dejar los cuantros restantes, 80% de financiación, y con ese mío más tus cuantros te hago la compra, 5 millones de euros. Con esto consiguieron venderlo. Algunos inmuebles tardaron más tiempo en venderlo de los 6, 7, 8 meses habituales. Tardaron incluso algunos, hasta dos años en venderlo. Pero consiguieron vender ese lote por más de 12 millones de euros. Pusieron uno de su bolsillo, se financiaron con cuatro, y vendieron todo por 12 millones. Menos los cuatro del banco, son 8 millones. Menos el millón propio que habían puesto, son 7 millones. Intereses, gastos, tal, sí que hubo una partida. Pero fíjate la multiplicación. De 1 millón pasaron a tener prácticamente 7 millones de euros de beneficio. Y esto se hace solo en las crisis. Eso se hace en las crisis, no solo si llegas ahí sin dinero. Oye, ¿qué me gustaría comprar? No. Haciendo los deberes antes. Y esto es parte de mi plan. Es parte de la estrategia. Es parte de haber juntado a inversores, amigos, a clientes, alumnos, en una sociedad donde estamos haciendo esto. Estamos poniendo a la sociedad con unos números, estamos comprando y vendiendo, estamos trabajando a la sociedad para que vean una sociedad limpia, pulcra, y el negocio no lo haremos ahora. No lo haremos este año o en el año siguiente. Lo haremos cuando los precios bajen y al banco le diremos mira, ya que te sobra esto, vamos a hacer este precio así, 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 así. Y ahí se da el efecto multiplicador, como mis amigos hicieron en ese momento. Y en ese momento no había preparado el terreno. Pero tú, simplemente viendo este vídeo, tienes la posibilidad de preparar ahora mismo tu terreno, de tener tu sociedad, tus finanzas saneadas, que vean que eres una persona de fiar y que tu sociedad también es de fiar. Y si lo haces así, te aseguro que un banco te va a financiar. Quizá con 4 millones, quizá con 1, quizá con medio, quizá con 200.000 euros. Pero podrás, sin duda, multiplicar ese dinero. Y fíjate por cuánto. De 1 millón a 6, 6 millones y medio de patrimonio. También multiplicar eso en tiempos de crisis. Tú puedes hacerlo igual que esos amigos lo hicieron, igual que yo lo estoy haciendo porque estoy aplicando los pasos. Y te estoy contando aquí ese método porque quiero que haya más personas que aprovechen esta situación. Que vean la próxima crisis no como los problemas, no como irá fatal todo. No, que la vean como una oportunidad. Porque las crisis entra en oportunidades. Eso sí, tienes que dar los pasos, tienes que saber hacerlo. Te invito a que te lo planifiques, te invito a que tomes acción y te invito a que lo hagas. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.